Sanji, Sanji, con Leo Guardazaca y Tópicalísima Cada día es igual por mi pasillo Nunca llego a mi puerta sin oír el chiflido De un chavo que me dice que me está esperando Lo que debería hacer es ir y darse un baño Y un aburrido me detiene otra vez Y yo le fijo interés Cuando de pronto sale del ascensor La imagen de mis sueños Es que yo quiero para mi dueño El chico del apartamento 512 Ese es a mi pobre corazón saltar Ese es a quien le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Ese es a quien me hace tanto muda y más Ese es en quien yo pienso y sueño noche y día Él solo es ¡Rica! ¡Sanji, Sanji! ¡Y! ¡Tópicalísima! Que un mareda que nos tiene ahogando La gente se pregunta, nadie sabe qué es Un carro viejo que viene pitando Contenta tu chico y emoción al revés En la esquina yo esperando Como siempre su novio fiel Mis amigas se están burlando Música Murmula, gustas de él Música Calcacha, paso a pasito No dejes de tambalear Calcacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Calcacha, paso a pasito No dejes de tambalear Calcacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Bailando, bailando Síguelo bailando Tropicalísima Consangy Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar Ponen todas sus parejas, todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Todos, las manos en alto y griten, griten con locura Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Con Salón Con Sanji Y Tropicalísima Baila, baila esta cumbia, un ritmo sin igual ¡Cállate! Baila 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 Gracias.